...por mi familia, por muchas cosas, que el problema, y enlazando con temas de películas, que podemos caer en el silencio de los corderos. Perdona, he echado una mano. Suegro de facto. Suegro de facto. No de llure. Bueno, en cualquier caso. Lo que no puede ser es que haya determinadas zonas de este país en las que no se pueda ir. Me da igual que sea un barrio de Madrid, el cual, que yo también conozco gente de Vallecas, y en empresas públicas he visto gente que va de pantalones de pana y muy tal, y cuando gobiernan otros se ponen la banderita a los tirantes. Lo que quiero decir es que lo de ayer fue un ejemplo de lo que está pasando en España. Hay mucha gente que ve en la televisión lo que ha pasado en Barcelona, lo que pasa en el País Vasco con los nuevos de Bildu y los nuevos de HB y la nueva Caleborroca, y entonces se creen que es normal. Se ha perdido el respeto por la policía. Antes estabais hablando de lo que ha hecho el Ministerio. Jupol ya ha anunciado que está estudiando denunciar a Marlaska porque solo mandó dos unidades mermadas de antidisturbios, no les dejaron cargar y no les dejaron usar las bolas de goma a tiempo. Entonces, claro, que yo entiendo que se puede interpretar Vox porque era la Plaza Roja. Bueno, para empezar, no era la Plaza Roja por temas de Moscú, sino por el color de los baldosines, según me han contado. Y lo que no puede ser es que haya un partido que vaya dando elecciones de democracia, como bien has dicho en algún tuit, no puede ser que el señor Moños diga los ultras de Vox han ido a provocar violencia en Vallecas porque lo van a provocar, van a hablar. No sé lo que pasó hace años, pero es que ellos tienen derecho de ir a hablar. La nueva ministra que no cotizó un día en su vida, está claro que buscaba Vox en Vallecas, era ganar votos en el barrio Salamanca. ¿Por qué? Y es lo que digo porque yo, y todos sabéis que he estado en una empresa pública, que a lo mejor acabo volviendo a ella, yo siempre soy muy agrado. Pero yo estoy hasta las narices de por qué...